Me acobardó la soledad y el miedo enorme de movilme y vos de aquí que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la duda de la realidad y el corazón descubrió que el que buscara y que perdiera tu piel me lo pedía el corazón y el conocimiento que el que buscara y salva sin voz y ahora que estoy frente a ti parecemos a ver los textos que surgimos aquí y aprendí como tarde a las dos de estos años a luz de la de saber vuelve a dar la ilusión y la fe en dos y beber la ilusión y la luz del sol al escucharte finamente conversar fue tan distinto nuestro amor y vuelvo a probar que todo, todo terminó mi gran error, volverte a ver para dejarme destrozado el corazón son de fantasmas al volver volándose de las horas de este cuerpo ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos a ver los textos es lo que voy a dar la ilusión y la fe en los y beber la ilusión y la fe en los y beber la ilusión y los recuerdos me han hecho mal la ilusión y la fe en los y beber Su corazón absurdo en el suburbio, su voz perfuma, pareja tiene pena, levantó yo, tal vez hasta la infancia, su voz de aglutria, todo es que conozco un rumbo de callejón, o en caso aquel romance que solo nombra, cuando se pone triste, con el amor, marea canta, levantó con voz de sombra, marea tiene pena, levantó yo. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga la sal de mi puerto, Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, solo sé, que al rumbo de tus ojos, marea, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el río, tus labios apretados, como el rincón, tu mano, tus palomas, que quieren frío, tus venas tienen sangre, me abandono, Tus manos son criaturas, que cruzan sobre el barro del gallecón, por todas las puertas, estén cerradas, y dale los fantasmas de la canción. Marela canta y tanto con voz quebrada, marela tiene pena, levantó yo. Marela canta y tanto con voz quebrada, marela tiene pena, levantó yo. Sé que me amaré, por ti caí rendida sin conocer, lanzaría el sol, se te va el amor. Marela canta y tanto con voz quebrada, me perdí, 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 me perdí. Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque buscamos las decisiones, porque se iba Te agradecemos a vos y a tu audiencia por estar hoy presente acá Esta muestra es la fusión de dos muestras que son de calendario de sal Una es la de los amigos y otra es primavera Entonces fusionamos las dos porque, bueno, vos sabés, tenemos falta de salas Entonces no nos quedó otra que fusionar dos fechas Entonces hicimos una temática de primavera invitando a algunos amigos a sumarse a esta muestra Y de alguna manera también un poquito aprender de ellos, ¿no? Lo que hacen técnicas, como ven, desde su ángulo Lo que es la historia de la primavera Ese ciclo vital de cada año, ¿no? Pero hay unas cuantas obras, o sea que... Sí, tenemos más o menos 26 obras en total, o sea 26 autores Y bueno, como verás, se están incorporando nuevas técnicas también Que estaban dedicadas más que nada a lo que era a la decoración Y hoy la estamos viendo plasmada en un cuadro que es la vitrofusión En una escultura, tenés acrílicos, óleos, mixtos O sea, tenemos de todo dentro de lo que es la pintura Realmente nos sentimos contentos y satisfechos de la convocatoria Y que haya tanta gente pintando, trabajando en la zona Ah, claro, no son solo de Zárate Hay de Lima, hay de Campana Y no recuerdo ahora la otra localidad O sea que nos abrimos bastante Sí, justo hablando de Lima Los otros días no pude ir, Marta Te perdiste una importante muestra De 68 cuadros ¿68 cuadros? Bueno, exactamente Muy lindas obras Se han destacado mucho Es una convocatoria Y mira, responden muchísimo los limeños Les gusta que hagamos algo para que la gente se interiorice Vean y puedan tener un evento más O sea, hay arte y cultura para cultivar en Lima En Lima, sí A pesar de que es una ciudad con pocos habitantes Pero eso no quiere decir nada No, hay mucho anonimato escondidito en los rinconcitos Que uno los va descubriendo Por eso hago esa invitación a todos los limeños Entonces, empiezan a venir Empiezan a aparecer Bueno, y otra cosa Y bueno, sabemos que el vínculo que tenés con Fray Bento Fray Bento los otros días estuvo el intendente acá Sí Bueno, y él viene buscando no solo turismo Sino el acercamiento cultural Bueno, yo te comento Que yo hago exposición permanente en Fray Bento En la Casa de las Artes Y he llegado a otros pueblos también Incluso Mercedes He ido hace unos años atrás a Montevideo O sea que yo, pero permanentemente estoy en Fray Bento Siempre estás en Fray Bento Sí Con el enlace de familia que hay también Exacto, sí